Buenas, soy Juan Luis Montoya. Me dedico a las tecnologías de BI. En este vídeo os vamos a explicar en qué consiste Pentaho. Pentaho es una plataforma BI. ¿Y qué significa BI? BI es la necesidad de transformar los datos en información y esta información en conocimiento, de forma de que sea útil para investigar los eventos y el curso de la empresa. En este caso, la plataforma Pentaho es estar desarrollada en Java con el framework Spring, lo cual nos va a permitir de que sea multiplataforma y podamos desplegarlo de una forma más fácil, dado que el lenguaje es mucho más extendido. Dado que es un proyecto open source, hay una gran comunidad detrás de él que nos brinda apoyo y nos ayuda en los errores que podamos encontrarnos en nuestro trayecto. Viene acompañado de una suite de herramientas que completan sus tareas. Cada herramienta es específica para una tarea en concreto. El corazón de Pentaho es el servidor web. Disponible en dos paquetes, en despliegue manual para desplegar en un servidor de Java o el despliegue completo, es decir, nos viene ya con el servidor Tomcat integrado para poder desplegarlo, descomprimir y utilizar. El servidor web provee la gestión de usuarios y roles, nos permite visualizar todos los recursos, nos provee de un repositorio y a la vez tiene un creador de cuadros de mando que nos permite de una forma fácil y rápida crear nuestras propias gráficas y tablas. Los principales componentes de Pentaho son el Pentaho Server, que como ya hemos dicho es el núcleo de la suite de Pentaho, el Pentaho Report Designer, que es con el que nos vamos a crear informes predefinidos a través de consultas de múltiples orígenes, el Pentaho Esquema Workbench, con el que vamos a poder crear cubos OLAP a través del motor Mondrian, que es un motor bastante potente en consultas OLAP y también es open source basado en Java. Pentaho Metadata Editor, que es una herramienta para crear una metadata más avanzada sin utilizar el motor OLAP de una forma mucho más sencilla y sin tener conocimientos de los modelos dimensionales. Y el Pentaho Data Integration, más conocido como Ketel. Esta herramienta nos permite crear procesos CTL. Los procesos CTL son procesos de extracción, transformación y carga, para extraer la información de diferentes orígenes, transformarlo en información útil y cargarlos en nuestro Data Warehouse, que es el almacén de los datos. Hasta aquí el curso sobre Pentaho. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede al curso de Open Webinars. ¡Gracias!